¿Qué es la maestría en la administración? Doy un rápido bosquejo de lo que ha sido mi trayectoria para impartir este tipo de cursos. Tengo una maestría en administración, tengo una maestría en criminología y tengo varias especialidades, una de ellas un poquito poco común. Yo soy psicofisiólogo forense, manejo el detector de mentiras, el polígrafo y lo empecé usando por allá del año 2002 en que trabajando para el gobierno me tocó la bendición de dirigir un centro para el control de la confianza, uno de los más sensibles del país, donde se hacían evaluaciones para que pudiéramos verificar la confiabilidad de las personas y durante muchos años lo dirigí. Yo salí de dirigir este centro en el año 2013 y derivado de esta experiencia mucha gente me dijo oye Julio, pues yo creo que es hora de empezar a divulgar esto porque lo que tú hiciste tanto tiempo lo hice pues al máximo nivel de exigencia y precisión. Así que lo que yo voy a decir es la experiencia de un poco más de 6 mil entrevistas que tuve la suerte de supervisar y de hacer muchas de ellas no sólo en el ámbito de la selección de personal sino también en un área que a mí particularmente me apasiona que es la investigación criminal. Por supuesto, todo esto me llevó después de que yo salgo de esta institución a redireccionar todo ese conocimiento al área de ventas, al área de marketing, al área de la negociación, de las habilidades de la dirección y entonces me permitió que estos cursos que yo doy puedan llegar no solamente a personas encargadas de recursos humanos, de selección de personal o de seguridad que son el mayor número de gente que llega a mis cursos sino al público en general porque finalmente el conocimiento es universal. ¡Gracias!